Hombre, ahora estamos un poco tocados, es lógico, después de una derrota de este tipo, pero bueno, es una cuestión de tiempo y de recargar las pilas y de intentar afrontar el siguiente partido con garantías, sin más. Es verdad que el marcador, al final ellos juegan fuera de casa, han hecho tres goles, pero ha sido un partido en el que nosotros por momentos hemos estado bien, en el que hemos tenido nuestras opciones y en el que en momentos puntuales se ha decidido por una circunstancia u otra. Bueno, hemos tenido la desgracia de encajar un gol en propia puerta y luego en un par de situaciones cuando teníamos el partido empatado nos han pillado una contra, nos han hecho un golazo, luego otro golazo, pero bueno, ha habido un momento que nosotros estábamos cerca del 2-1 y sin embargo se ha dado la vuelta y hemos encajado el 1-2. Pero bueno, las circunstancias del fútbol son así, hay que acertar, no solo cuenta el llegar a zonas de peligro y generar peligro, sino hay que acertar porque eso es lo que cuenta en el fútbol y tenemos que continuar. Pues, por decirlo de alguna manera, yo creo que por momentos, o sea, por momentos y en líneas generales yo creo que ha sido un partido disputado y un partido bien jugado por ambos, cada uno dentro de su estilo. Ellos tenían un centro de campo fuerte en el que no nos permitían o nos dificultaba mucho el juego interior, nos dejaban la salida por fuera y el peligro venía en sus contras, estaba claro. En que nosotros nos incorporamos muy al ataque en el que ellos nos pudieran sorprender porque ya lo hicieron o lo han hecho en partidos anteriores, porque ellos son un equipo que luego con espacio corre bien y bueno, de ahí ha venido sobre todo el segundo gol que nos ha hecho daño. ¡Gracias!